este es el área que vamos trabajando y ahorita aquí ya vamos ya reemplazamos lo que es esta área de a por acá o pudieron ver los vídeos ayer nos short y reemplazamos esta área aquí porque ésta no estaba en el contrato entonces ahora lo vamos a hacer nuevo poner la insolación nuevo 2x4 porque aquí tenemos el enlayado de estas paredes son a 24 entonces tenemos que ponerle uno más que tenga 16 porque compramos insolación de 16 y para que tenga ya este más soporte lo que es este la casa porque tiene la otra planta arriba entonces estábamos haciendo de aquí está la que estamos transformando paso a paso vamos a vamos a haciendo una restauración nuevo que pueden ver estamos trabajando y hasta a continuación la otra parte que está aquí donde pueden ver mi dedo esa la vamos a remover y vamos a seguir reemplazando todo esa área entonces aquí va ya pueden ver ahí estamos reemplazando lo que es la cocina dos área y se va se va restaurando se va haciendo nuevo quizá está la insolación ya está sacando toda esa parte para ponerle playbook entonces está la adición que en unos vídeos le hemos mostrado una edición de 20 por 34 y se lo voy mostrando y un mejor ángulo viene quedando con una calidad de trabajo despacio buena letra que andamos con los chicos sin la ayuda de dios sin ellos no podríamos hacer esto y vamos haciéndolo despacio ahí vamos trabajando lo duro y este es el proyecto que estamos haciendo así que bendiciones y gracias por los que ven los vídeos se suscriben mi canal muchas gracias